Hoy no más Con mucho cariño y respeto hasta el cielo Ahí le va pa' Cuántas veces te deje llorando No juegues conmigo ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Y yo te deje Piensa lo que dejes No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Y a lo vez Hoy te encuentras perdida Viviendo tu vida Yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo llene el viento Yo voy contento Yo voy contento Yo voy contento Y no es que tú Tenga y odio contigo Ni quiera desear De yo tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento